Claro, haremos sexo con ropa, esto será entre tú y yo. Este es el baby. Quédate conmigo, disfruta el momento. No dejes pa' mañana lo que siento por dentro. Como suele ser mi, así será nuestro encuentro. Hacerte enamorado, te quedas sin aliento. Hace un tiempo yo peñaba, bebé. Nuestro nervio dulce como la miel. Ven y a ver que acariciarte, bebé. Te besaré hasta sentirme tuyo. Te inventaré un mundo para los dos. Te abrazaré y sentirás mi calor. Haremos sexo con ropa, esto será entre tú y yo. Volvimos, volvimos. Empezamos a compartir de nuevo. Problemitas con internet. Vamos a tener que cambiar de empresa. Ya tenemos ahí la gente, los sponsors. Porque nos van a dar más plata para cambiarlas. Vamos a poner más megas. Vamos a cambiar de escenario. Después vamos a empezar a transmitir de otro lado también. Donde tengan más megas. La gente se sentía vacía. Ella no lo quería. Ella nunca lo entendía. Pero yo le... Bien por la gente de Instagram. Ya se empezó a sumar. Vamos. La gente de Facebook. A compartir. Vamos. Empezamos a compartir el vivo. A los muchachos de Jueves Mix. A ver si se prenden. A los DJs unidos. Que son más desunidos. Vamos. Vamos. Bien ahí por María Romero. Que ya se empezó a conectar de nuevo. Y empecemos a compartir María. Compartemos el vivo. Ah. Bien ahí. Ahí me pasaron la data. Saludos para la gente de La Rioja. Para María que está ahí. En La Rioja. ¿Está viviendo ahí o está de paseo? Ah María. ¿Estás de paseo o ya estás viviendo ahí? Eso no me dijeron. Acaba de comenzar. Un saludo ahí por la gente de Caleta Olivia. DJ. La Urigano. Que todas las diablas pongan las manos en la pared. Que se doblen y me ferregan todo lo que te diga. La noche está pa' que todo el mundo se vaya al gai. Y por un demo, pero sin no jala a gai. A ver un saludo ahí por Miguel. De parte de No Hay Joder. Si no joden. Si no joden. Si no joden nada. Los muchachos están tranquilos ahí. Están preparando ahí. Están vocalizando los muchachos. Están en el beat tomando algo fresco. ¿Qué le trajeron un champancito ahí por los chicos? Vienen ahí. Ah no toman alcohol los chicos. Vienen ahí. Perfecto. Me parece muy bien. Yo sí. Tengo sed. Si alguno me hace el favor de pasar algo fresco. Gracias. A dos micrófonos. Porque tengo que salir por Facebook y por Instagram. Que yo soy el tanto duro de ahora. Si no dejan me apunticando ahora. Tengo que comparte y mucho que no ahora. Tengo que dur y los atos. Tengo que dur y los atos. Tengo que dur y los atos. Tengo que dur y el que no la soportan. Lo tanto le doy el novio en la serie de cortan. Pedí algo fresco. Che. Una sopa me trajeron los chicos. María Romero dice. Vamos Mati. La estás rompiendo. Bien. Wow. Está rompiendo el controlador. Tanto darle el tum, tum, tum. Aquí tomando unos, ¿qué dice? Matecitos. Bien. Hay gente de Instagram dice. Tomando unos matecitos. Mientras ven el directo. Bien ahí gente. Acá también los chicos están tomando mate. Vamos. Sigamos compartiendo el vivo. Sumamos gente. Ya se viene DJ Laureano. Y cierra este streaming DJ J. Ahí de parte de María Agüero. Mati. Grosso bebé. Ay. Bien a él. Bien por la gente de Instagram que se suma. Vamos Facebook. No se tiene que quedar atrás. La gente de Facebook. Empezamos a compartir. Miren. Ya se vienen. Los vouchers que tenemos para sortear. De panchería. Pancho Loco. Ahí en Rivalavia. Esquina Chacabuco. Espectacular. 594. La numeración. La misma esquina. La misma esquina. Uno se sienta a tomar un pancho. Y de paso mira las chicas que pasan por la Rivalavia. Bien ahí. Oh. Eso no hacen los chicos. Ojo. Eso no hacen los chicos. Yo digo para que ustedes lo hagan. Mauricio Arroyo dice. Vamos DJ Matías. La rompes hermano. Bien, bien por la gente de Instagram. Que se sigue sumando. Vamos Facebook. Compartamos. Mauricio. María. Compartamos el vivo. No se va a calmar. Mejor te lo siento en el que planear. Que la nota le esboa. Pa' que muevas tu cintura. Sabes que es la cintura. No se va. Vamos Matías. Seguimos, seguimos. A prepararse. DJ Laureano. Ya los chicos están preparados. Que pasen las maritanizaciones. Como en el cielo muy gay. Y no hay caminar. Bien ahí vamos. Ya se viene. Ya se viene. DJ Laureano. Buenas noches. Bienvenida. Lula me imagino que es. Perfecto. Bien ahí. Bienvenida. En esta noche espectacular. El streaming. Sábado de carnavales. Soltame carnaval. Saludos para DJ J. Mix. De parte de Mauricio Arroyo. DJ Dani Monasterio. Bienvenido. Saludos. Lo mejor para todos. Abrazos. A Laureano. De parte de Walter Rodríguez. Muchísimas gracias. Walter. Gracias a la gente de Master DJ. De Master DJ. Que ya se está preparando todo para. Para alargar. Muy prontito eh. También los streaming. De Master DJ. Para ganar a los Pancho. Van a tener que participar eh. Van a tener que entrar al. A la página oficial ahí de. Panchería. Pancho Loco. Y comunicarse. Tiene que mandarle un mensaje al dueño eh. Tiene que mandar un mensaje al dueño. Y la consigna es. ¿Cómo se llama el dueño? Así es ¿cierto? ¿Cómo se llama el dueño? Por eso tiene que entrar a la página. Mandar el mensajito. Y él le va a contestar. Le va a contestar. Mi nombre es. Tanto. Y después nos dicen acá eh. Tenemos los vouchers también. Ya nos traen los vouchers. De la peluquería. One. También. Barbería. Perdón. Barbería. One. Me tengo que hacer un retoque yo. Tengo la cabeza. Me voy a cortar el pelo como los chicos. Va a quedar ahí espectacular. Me voy a pelar. Ja ja ja. Ja ja ja. Y vamos sumando. Ya se viene. Ya se prepara. Dice el laureano. Talento catamarriqueño. El tema que está por sonar ahora. El tema que suena es. Talento catamarriqueño. Esta noche es de pura pasión. Y nadie no puede parar. Viene ahí. Con la participación del DJ. Jotame la producción del tema eh. Viene ahí. Vamos. Cuando te quiero a vos. Ya es que es puri pero como yo. Oye mami vámonos. Vamos pa' la habitación. Que es de puri pero como tú. Con pleno compasión. Siempre repetimos ocasión. Dignotiza la sensación. Cuando ella en relación rompe. No tiene una relación. Y prende fuego. Con la pista ella prende fuego. Es romántica pero también le gusta un poco el juego. Sonando el tema de Arca. Mariano. Y Axel. Excelente el tema eh. Bien por la producción ahí de DJ Jotamex. Compartamos, compartamos el vivo. Vamos. Compartamos el vivo. Facebook. Instagram. Voy avisando que Instagram va ganando a la gente de Facebook. Vamos. Saludos para DJ Jotamex. De parte del DJ Geo. Escena Remix. Vamos. DJ Laureano. Muy conocido en el ambiente musical. Bien a ver por el DJ Laureano eh. Valentina. ¡Ea! ¡Bien! Compartamos el vivo. Gente de Facebook. Compartamos. Instagram también. Sigamos sumando gente. Ya se viene DJ Laureano. ¡Cenoventa! 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 ¡Llega a dormir en la Cenoventa! ¡Cenoventa! Ya voy de por la dama, mi ponte buena. ¡Tengo un poco de tiempo para que Marcoli llama... Sabía tener una Cenoventa eh. ¡Cenoventa! 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 ¡Llegando al mar y en la Cenoventa! ¡Cenoventa! ¡Cenoventa! ¡Llegando al mar y en la Cenoventa! Ya voy de por la dama, mi ponte buena. ¡Vamos! ¡Seguimos, seguimos! Con la gente de Instagram. ¡Vamos! Los que no tuvieron Cenoventa no son de esta época. Los que no tuvieron Cenoventa no son de esta época. ¡Seguimos, los chicos acá no salen! Yo tenía una motito, la Onda Express. ¿Quién la conoció, la Onda Express? A ver, Jota Mix, ¿conocí a la Onda Express? ¡Ah, viene ahí! Raúl Eduardo Corro. DJ de la vieja escuela. ¡Bien, marido! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Saludos para... ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Ahí está! ¡Bien, eh! ¡Saludos para... Raúl Corro! DJ de la vieja escuela, como decía, que nos está haciendo el aguante. Uno de los auspiciantes. RLS, sonido de iluminación. RLS, sonido de iluminación. RLS, sonido de la vida. Raúl Lindo Corro, con todo el sonido, ¿eh? Con toda acá la iluminación. Ya saben. Naciones. Hablan con Tauriano. Saludos para la gente de Instagram Vamos, seguimos, seguimos A qué hora larga Flood Bar Record A qué hora larga Flood Bar Record Ya vienen los chicos, ya termina El set, Matías María dice Le mando una coca de acá de La Rioja Para mi Bebu ¿Para quién será? ¿Quién es Bebu? Ahí pone la gente de Instagram también Ya vienen los chicos Con todo el trap Y las dos amigas que acabamos de ir Hoy que todos lo seguimos en el app stop point Como un trauma Yo creo que como ella nos menea Puede ser Pum Pum Girl Es una cocina cuando baila que la pierna Vamos, Bebu La estás rompiendo, dice Apá, eso sí va a ser para Matías Saludos para la gente de Instagram Y sigue sumando Y sigue sumando Instagram Oficial de Jota Beats Lo que va a ser Chale, 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 chale pa' atrás Chale, chale, chale pa' atrás Yo creo que como ella nos menea Puede ser Pum Pum Girl Es una asesina Cuando baila que la pierna no la pierna Yo Pum Pum Girl Con trauma Me llamo Cristina, 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 Cristina Por favor, no me la nombre a esa señora Cristina, 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 Cristina Saludos para Jazz Saludos para Floppy En Instagram Para Laureano Tranquila, mamá No me llamo la que llegamos a la cama Con la mente pasada desnota Soy tu funk cuando tú te en pelota Quiero tirarme un selfie al lado de San Algot María dice para Lau Y para Mati La Coca-Cola que va a mandar desde La Rioja Es para los muchachos Ya se viene todo el trap Estamos preparando todo Comenzamos a compartir gente de Facebook Vamos Instagram Saludos para Michael La Rompe, dice Gracias Gracias Saludos para Michael Seguimos esperando la Coca-Cola Seguimos esperando la Coca-Cola Que nos va a mandar María desde La Rioja Espero que llegue fresquita Cuando baila la Coca-Cola Cuando baila la Coca-Cola Tú me vas metiendo Ya se una de las doce Que sigo dando tu recuerdo Entremos como más Me acuerdo de los dos De tus vientos De sus sedes De tu voz Aunque tú seas en raro Que el recuerdo no bueno Aunque tú viví en mi mentira Ahora sí me escuchan La gente de Facebook Y la gente de Instagram también Estoy a dos manos Me faltan manos para el vaso No me importa A ver gente de Facebook Empecemos a compartir Así que sumamos Más gente Ya se ven Los chicos de Si me dices Parla conmigo Yo contigo bailaré Y si me sigues Yo aquí te sigo No me quieras Llegame Hace secreto Toma tus besos Pero piensa Pésame Si me dices Parla conmigo Yo contigo bailaré Si se están pidiendo Que larguen los chicos Ya se viene Ya se viene Blue Park Record Para todos ustedes Para la gente de Instagram Y para la gente de Facebook Ya Ya se viene Ya termina Su set Dice Matías Ponemos algo Algo para ambientar Vamos a tirar Algo para ambientar Me lo van a poner Basito por favor Y nos vamos a presentar A los chicos Los chicos de Blue Park Record Ya Bien, bien Ya Ya se vienen Ya se están preparando Los chicos Muy buena Excelente iluminación Ya se vienen Acá Muy bien DJ Más guías Muy buena El set de Matías Bien Vamos a dejar Una musiquita Para ambientar Puede ser DJ Bien Labrador Labriano Los cabezales Hasta abajo Esto es DJIJ Los chalizó Más guías ¿Qué? Más guías Más guías Más guías Más guías Más guías Más guías A ver gente de Facebook, compartamos, ya se ven los chicos Un fast record, lo vamos a estar presentando como corresponde Ya vienen, ya vienen Perfecto, estamos ahí musicalizando Un pequeño, un pequeño adelanto de lo que va a hacer con The Mix En minutos, él va a hacer el cierre de lo que es este streaming Genial Y es apenas, es apenas un comienzo Y es algo apelito, comparta, que vayan viendo Lo que se dice, lo que se dice Estamos preparando todo, ya se ven los chicos con todo el trap Vamos, Luz, Bach, Récord Ahí está, ahí nos dejamos Bien, ya se ven los chicos Estamos preparando, estamos ultimando les ales Un pequeño set de J-Mix Ya se viene todo el cierre con ellos Esto es DJ J-Mix Fuera ahí, vamos La previa de DJ J-Mix La previa de DJ J-Mix La previa de DJ J-Mix Va brillando No hay nada mejor que ver a toda esa gata perreando Venga que venga que venga que venga que venga que venga Ese booty 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 Venga que venga que venga que venga que venga que venga Ese booty 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 bien grande Mucho mucho flow Mucho fronteo Bueno a ver vos DJ J también Es apenas un pedacito lo que se viene Vamos Estamos esperando Última de los estrellas Ya viene Blue Vamos a ver Saludos por aquí DJ J Entonces baila con la gata bien pescao Es que lo dice la guitarra de ese reto Baila reggaetó Baila bomba Baila reggaetó Baila bomba Baila reggaetó Reggaetó Baila Baila reggaetó Reggaetó Saludos por aquí DJ Baila reggaetó Baila reggaetó Otro Andro Baila reggaetó Baila reggaetó Baila reggaetó Baila Entonces algo de lo que J-Mix nos va a estar tirando enseguida un set espectacular Una musiquita como para orientar Algo para entender nada más Así lo presentamos a los chicos de Blue Bad Records Vamos a estar charlando un poquito con ellos Nos vamos a estar presentando Bien ahí, me gusta Estamos preparando todo Vamos que la rompen dice Bien ahí, me gusta esa lucha La voy a llevar para casa Ahí está Voy a llevar los packs mil que tengo en el laburo Bien ahí Vamos Vamos a estar acá presente a la par Pero manteniendo la distancia con J-Mix Se viene, se viene Los chicos de Blue Bad Records Nos vamos a presentar Voy a pasar por allá Pido disculpas, voy a pasar por frente Perdón Ahí sí Vamos 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 Es momento esperado DJ Corre Toma la música Bien Bajito Estamos preparando todo Los vamos a presentar a ellos Los chicos vienen ya Ellos van a contar Vamos a dejar que ellos cuenten Desde cuando comenzaron La trayectoria que tienen ya Porque ya tienen trayectoria Me estuvieron contando algo recién Así que nos presentamos a ellos A Blue Bad Records A los chicos Saludos Para todos ustedes Vamos Hola, hola Bien Vamos a ver Nombre De cada uno de ustedes Eh, Beat Jota Bien 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 ¿Quién es Matías? Yo Feliz cumpleaños Está cumpliendo año Matías Así que le damos un feliz cumpleaños Para todos ellos Aplauso Aplauso Acá la gente Aplauso Bien Si se escucha En el barrio Bueno Contanos algo ¿Desde cuándo están ustedes En el tema del trap? Desde abril Del año pasado Bien Ya hicieron varios videos Estuve viendo ahí que hicieron videos Sí, ahora Más tarde Se sube uno Bien ¿Sus redes sociales? Beat J Lil Boch Bien ¿En YouTube también? Blue Bad Records Salen en YouTube Perfecto Ya saben gente Nos siguen a los chicos Se suman Ahora sí Yo me callo Los dejo a ellos Disfruten Blue Bad Records Los dejo a ellos ¿Qué? Los dejo a ellos Ey, del barrio Se preguntan por mis chicos Mi joda Del follo Y yo Jemmy on a beat boy Tengo un blog Estos caletas Parece que son de los boss Siento un flash Y me pongo detrás Enceptando de triple A los lebro No vivo del mañana Vivo del hoy Nos estamos preparando Para llegar hasta el millón Sentadito en el sillón Fumándome un blunt Volamos sin pasaporte A Hong Kong A Hong Kong Fumando un blunt Volamos sin pasaporte A Hong Kong Estilo pesado Gigante como King King, King Kong Nací con este don Lo tengo gracias a mi flow For the shit Es lo que se llama descontrol A tu hoe A tu hoe Me fumo otro bron A tu hoe A tu hoe Me fumo otro bron A tu hoe A tu hoe Estoy rompiendo la tarima A todos mis nenos Laico de Ina Ina Tus homies Están tomando Acuafina Fina Estoy en México Como Catrina En el party Estamos muy high Con una botella de Sky Con un blunt Ya tengo mi ice Y un poco de pride Tengo un blunt De tocar esta pared Sé que son de robots Estoy flexi Me pongo de atrás Exaltando de triple A los lepros No vivo del mañana Vivo del hoy Nos estamos preparando Para llegar al millón Sentadito en el sillón Fumándome un blunt Volamos sin pasaporte A Hong Kong A Hong Kong Estoy con la coke Preparando un run En el estudio Pa' grabar un hitón No sé ni el horario No llevo reloj Cumpleaños El barrio Una gran bendición Tocan el respeto Que todos ellos pierden Se va a cumplir el sueño Antes de diciembre Lejos de la mala Que las buenas lleguen Así estemos En una fiesta siempre Que no falte el ron Que no falte el flon Que no falte gente En la habitación Que no falte el love Que no falte el rom Que ya no me falle Ninguno en mis boys Que no falte el ron Que no falte el blon Que no falte gente En la habitación Que no falte el lor Que no falte el ron Que ya no me falle Ninguno en mis boys Yo gane el respeto Que todos ellos pierden Se va a cumplir el sueño Antes de diciembre Lejos de la mala Que las buenas lleguen Así estemos En una fiesta siempre Volamos sin pasar Por da Hong Kong Estilo pesado gigante Como King 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 Kong Así con este don Lo tengo gracias a mi flow Fuck the shit A lo que se llama Descontrol Que buen tema Muy bien Muy bien Felicitaciones Bien gente ahí Para la gente que está prendida En Instagram Y en Facebook Muchísimas Muchísimas gracias Hay los chicos de Bloodback Record Seguimos De esta manera Vamos Si quiero invitar A un amigo mío Que se llama No es joder Dale bro Pero si no molesta No es joder Bloodback Record Mami tengo el swing Meclo todo el lead Llevo un medicín Todo papá clean Mami tengo el swing Meclo todo el lead Llevo un medicín Todo papá clean Escucho eso tanando En la calle No me dicen la otra Los guardes que le son retrasados No sé que le pasa a mamá Uh 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 Soy Jesús Uh 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 No sé qué es tú Uh 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 No me vendo ni por una moneda Ahora se le va a caer toda la jeta Por hablar de mi grupo Ahora respeta Uh 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 Mami tengo el swing Meclo todo el lead Tengo un sueño que no me deja dormir Tengo todo el swing Siempre tu puta me deja el lead Dentro de poco vamos a romper Toda la city Oh, sin dinero Yo lo hago desde el primero de abril Meclamo la pasta y con cote Ella sabe que soy el king Soy el king Soy el king Siempre voy al party a destruir Y voy ahí Y me gana el respeto de todos esos negros Ahora ya saben quienes somos los que controlan el juego Tengo de tener todo lo que soñamos Y voy por todo eso que me dijeron que nunca iba a poder Ahora yo tengo todo el poder Creo que es hora Bendiciones para todos mis brudas Buda, roa Ella siempre lo es rola Tenemos todas las notas Ver cosas con vino otra vez Mami Mami tengo todo el swing Meclo todo el lead Llevo un medicín Todo un papá clean Ella lo mueve así Ella lo mueve así Mi Harley Queen Va para la casera O.C. O.C. mami Que lo quiere hacer este queen Ando por todo el street Todo el chico de pluma de flama Sabe que llora por mí Ella no quiere más drama Sabe que me quiere a mí Sabe que es mi Harley Queen 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 La calle es mía Muchos hablaban porquería Tu auto guardado es en la galería Galería alucinando Mientras fumando maría Todo el día Fuck la policía Ahora son nada más pa' clean Mi collar es plin-plin Todo es lindín No puede encontrar a mí Dentro de poco vamos a subir Mami tengo el swing Meclo todo el lead Llevo un medicín Papá clean Ella no mueve así, así Los barricas de mi Harley Queen Lo que es Muchas gracias Muchas gracias chicos Excelente La verdad muchas gracias también por el espacio También a DJ Matías A DJ Laureano También a DJ J Mix Que nos está haciendo el aguante Bueno, usted también Fernando Mix Yo soy Fernando Mix Fernando Mix De los jueves Mix Así que ya lo gozaste También me invitaron a los jueves Mix Para que vayan a participar Muchas gracias amigo Muchísimas gracias Pasó Blue Bad Records Obtienen otro temita ¿Tienen uno más? ¿Tienen uno más? ¿Uno más? ¿Uno más? Y seguimos después con Lauriano A ver, a ver Este es nuevo Lo que pasa es que este tema Es nuevo Es nuevo ¿Va a salir? ¿Va a salir esta noche? ¿Esta noche? A ver A ver Ahí los chicos Disculpen Pasa que son temas nuevos Son temas nuevos Vamos a prepararlo ahí Ya se viene Este es Primicia Esto es Primicia Porque nadie lo escuchó Nadie lo escuchó todo el día Así que esto es Primicia Blue Band Record Va a tirar una Primicia Que va a subir ahora el video Va a estar saliendo en YouTube Esta noche ya Ya mañana todos lo van a poder ver Vienen ahí, vamos ¿Qué tal Primicia? Primicia Ay, ¿quiere que lea los comentarios? Ya me dio orden también Bueno El cumpleaños Bueno, vamos a hacerle caso El cumpleaños Saludos ahí para Ignacio Nieva Gente de Facebook Gente de Instagram Solicitud de Amistad A ver Después lo vemos Para toda la gente de Instagram Que está prendida Muchísimas gracias Ahí para los chicos Estamos todos listos Estamos todos listos Estamos todos listos Primicia Primicia para todos ustedes Largamos La tengo a tu puta en teta Siempre estamos rodados de feca Lo tengo anotado en mi libreta Siempre me fumo esa hierba Esa es la que me eleva Y tengo una bala Con tu nombre para disparar Pero tu feca no es enana Yo estoy en la movida del trap Quiero mucho más Estos feca no tienen estilo Yo siempre brillo Y tengo estilo Bendiciones para todos mis amigos Y un shout out para Darío Que siempre me cuenta de su kilo Tengo mis anillos Tengo mis amigos Y sueño con morirme rico Sabenito, cura, médica y ofreza maligna Somos como vampiros Salimos de noche a tomar cocaína Tomo los techos capando de la policía No estamos cazando de la CIA ¿Qué quieres de mí? Hablamos como la city Chilis Somos los milis Lo tengo en gotemis Yeah, acá en el Piri La calle en mi ring Somos VIP Me siento como Bro Willy Bro Willy Mami salimos a la calle Contando los milis Me escuchan en el club Salimos a la calle Contando los milis Me puse pa' mi familia Y me ven contando todos los milis Mami salimos para el club Esa chica me menea en el hook No sabes cociar ni ese dinero Conozco un par de giles que son traicioneros Vengo desde el ghetto contando todos los milis Tú chori me escuchas También sé que me escribes Deme a la borsa Me escribes Me escribes Estamos contando los milis Estamos fumando un fili Por la calle caminando siempre ready Estamos tirando como misil Siempre me quieren pagar a mí Yo le tiro un milis Sí, baby Bro Willy Mami salimos a la calle contando los milis Me escuchan en el club Oh, salimos a la calle contando los milis Blood Bad Record Que lo que Bueno, muchísimas gracias gente Saludos ahí para los chicos de Blood Bad Record Muchas gracias Gracias chicos por estar acá presente Bien ahí Gracias Acá pasó Blood Bad Record Para todos ustedes Gracias chicos Ya los vamos a estar invitando también Algo de musiquita Laureano Algo de A ver, a ver Ayudante Vamos a estar ahí Ya se viene DJ Laureano Medina Corro Para todos ustedes Quiero decir Para los chicos de Blood Bad Record Muy bueno Me gustó Nos vamos a estar invitando Para los jueves mix también Ya después nos vamos a poner de acuerdo Con lo menos los chicos Me van a pasar el teléfono de algunos Así que Vamos a estar charlando Gracias Totales Muy, muy bueno Costa mix Se pasa por el medio Bueno Gracias chicos Gracias Nos vemos Suerte Me bajaste un poquito la música Me bajaste un poquito la música Ayudante Me das vuelta El cartelito ese que está ahí Gente Miren lo que tengo acá en la mano A ver Ahí veo mejor Me voy a quitar un poquito Me voy a quitar un poquito de esto Porque Ya estoy solo Lo que tengo acá en las manos Son los vouchers Que vamos a estar sorteando Con la gente de Pancho Loco Pancho Loco Que queda en Chacabuco 594 Esquina Rivalavia Tenemos tres vouchers Para ir a comer De todo Vale promo 150 Así que ya saben Ahí a comer Los ricos Pancho ¿Qué más? Panchito ¿Y qué más? Salsa Tiene de todo Bien ahí Vamos Laureano Amor La rompes Dice Ángeles Rodríguez Altos crack Dice Michael BC Gente Vamos acá con la gente Que auspicia Este streaming Canigua Que también Vamos a estar sorteando Un voucher de ellos Barber One También hay sorteo Hay corte de pelo Pancho Loco Que estuve diciendo Acá tengo los vouchers Y Bliss Blue No Bliss Bliss Indumentaria Que también están Sorteando algo Los chicos De Bliss Bliss Indumentaria Bien ahí Buenas noches Bienvenida Seguimos Seguimos Ya voy a estar diciendo Los de Pancho Loco Vamos a hacer primero El sorteo de Pancho Loco A ver La producción De Canagüe Canagua Drink Canagua Drink Canagüe Canagüe Drink Canagüe Drink Ya están Tenemos público Acá Presente A ver Laureano Seguís con un poquito Más de música Y ya decimos Cómo es el sorteo Vamos Más de música Más de música Zé Moreno Tene Palo Tene Palo ¡Vamos! 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 Ale Morales, amigo Laureano Medina Corro. Bueno, compartimos el vivo porque ya se viene el primer sorteo, eh? Sorteo de gente de Canaúi Drink, que tenemos el sorteo, eh. El primer sorteo va a ser de regalo un Tatetit Drink. ¿Qué será un Tatatí Dream? No sé, pero debe ser algo rico Algunas bebidas, seguramente para compartir ahí con los amigos Bien ahí Y el segundo sorteo va a ser un alquiler gratis de nuestra mesa Beer Punk Perfecto, ahí está, bien, la producción me dice que así es Genial, bien ahí Lo que tienen que hacer es entrar a las redes sociales Ya vamos a estar poniendo las redes sociales de Cana with Drink Para que ustedes vayan a Cana with Drink Y pregunten el nombre de la dueña Es dueña, ¿cierto? Así que ya saben, tienen que entrar, preguntar el nombre Le van a estar contestando Y ustedes después en el vivo nos tienen que decir cuál es el nombre Así que ya saben, ya saben Tienen que ir a la página oficial de Cana with Drink Decir cómo se llama la dueña Le van a contestar Y ustedes después en el vivo Nos tienen que decir cómo se llama Vamos, se viene ahora con la gente de Instagram también Estábamos con Facebook, ahora con Instagram Le decimos a la gente para participar de Cana with Drink Tienen que entrar a la página oficial de Cana with Drink Y preguntar el nombre de Cana with Drink Y preguntar el nombre de la dueña o dueño Nombre de dueña o dueño de Cana with Drink ¿Sí? Se va a estar sorteando dos vouchers Así que ya saben Ustedes preguntan y le van a contestar ¿Qué hacen ustedes después? Nos mandan un mensajito en el vivo ¿Cómo se llama la dueña o el dueño de Cana with Drink? Y se van a ganar unos sorteos Unos premios espectaculares Así que ya saben, gente Hablado de ese tema ¿Está bien producción? ¿Estamos bien? Ahí están chequeando ya la gente Empiezan a participar ya Vamos Esperamos los mensajitos con el nombre De la dueña o dueño de Cana with Drink Vamos Seguimos con un poquito más de música De la mano de DJ Laureano Seguimos De esta manera Mientras los chicos de producción Están controlando todo A ver, ahí tenemos un mensaje ya Por favor, la producción Que vayan anotando Guadarrear te dice que se llama Micaela Luna La dueña de Cana with Drink Ahí la gente está tomando nota ya Están tomando nota Bien Están participando ya Del sorteo Del Tacetí Tacetí Perfecto Vamos a ir con el Tacetí Así que ya están participando Por el Tacetí Muada Dice que se llama Micaela Luna La dueña Bueno, no sé Yo la verdad que no sé La producción es el que sabe Es el que me van a decir Y la ganadora O voy a ganador Del sorteo Acá tengo los vouchers Que están chelosos Acá los dejo A las noches A ti viviente A mi humo Por mi cucu Yo quiero Ah, ah, ah Corretero de la noche Corretero de la noche Corretero de la noche Seca Los ríos Los ríos Los ríos Mami Yo sé que a ti te gusta Que te ponen loca Cuando beso tu cuerpo Y te como la boca Ay nena Yo sé que a ti te gusta Que te ve por detrás Que te lleve hasta el piso Pero en la oscuridad Tengo muchas ganas De comerte la boca Tengo muchas ganas De comerte la boca Tengo muchas ganas De comerte toda 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 O no De multijer Estamos bien En este baile Queremos joder Estamos bien Tomándonos vamos a amanecer Estamos bien En este baile Queremos joder Y que no levanta las manos Un inglés Los cubinos de este baile Que está tomando un balde Todo con las manos en el aire Los cubinos de este baile Que está tomando un balde Todo con las manos en el aire Y ahora Todo con las manos en el aire Todo con las manos en el aire Y que no hace palmas El gato del baile Y que no hace palmas El gato del baile Cada que esta noche Se porta mal Al centro la pista Te voy a llevar Y vamos a jugar al goloso Sube y baja Que yo te lo rozo Sube y baja Que yo te lo rozo Tiene que te explotar El pantalón para abajo Para abajo Para abajo Para abajo ¿Qué pasó con el que dijo Que te amaba? DJ Labrelo ¿Acaso se fue y te ha dejado? Iluso nada No me importa saber Que sola te quedas Sin el villano Yo le dije que te iban a pagar Con la misma moneda ¿Qué pasó con el que dijo Que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado? Iluso nada No me importa saber Que sola te quedas Yo le dije que te iban a pagar Con la misma moneda Vaya, ¿verdad? Vaya, ¿verdad? Se quedaron pajaritos en el aire Te juraron mal tu amor Y no creíste Sus promesas se quedaron en el aire A la gente A la gente Hacemos certillas Y se están preparando ahí Para Para lo que se viene Espectacular A la gente Ya saben Ahora sí Bien Laura Benis Bienvenida ¿Acaso se fue y te ha dejado? Buenas noches No me importa saber Que sola te quedas Ahora sí Yo me lo dije que Yo me lo dije que Yo me lo dije que Con la misma moneda Ya estamos en Instagram Ya estamos en Instagram ¿No estás? Chicos ¿Sale esto? ¿Quién va a hacer? ¿Quién va a hacer? ¿Sabe? ¿Quién? ¿Ya? No estoy escuchando Hola, hola Hola, hola Ahí está, ahí está Ahora sí Seguramente ahora Gente de Instagram Ya estamos en Facebook Tengo todo el micrófono Parejo al duerto ¿Eh? ¿Quién va a saber Que sola te quedas Sin el millón Yo me lo dije Que hay que ir Van a pagar Con la misma moneda ¿Qué pasó Con el que dijo Que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado? Que te ha dejado Y no uso nada No me importa Saber Que sola te quedas Yo te lo dije Que te iban a pagar Con la misma moneda Se brindaron pajaritos En el aire Te juraron Falsu amor Y lo creíste Sus promesas Se quedaron en el aire Están sintiendo Lo que algún día me hiciste Cuando me dejo Su gente Que se me parece Que no hace Que no hace sin gravedad Y como esta buena Que linda cola tiene Yo solo quiero darle Porque esa es la que va Porque la que va Porque lo mueve muy bien Y la que va Perreando ella Se sacó con diez Y la que va Porque lo mueve muy bien Y la que va Y la que va Porque es la que va Porque lo mueve muy bien Y la que va Perreando ella Se sacó con diez Y la que va Porque lo mueve muy bien Y la que va Y la que va Perreamos para abajo Suave más abajo Dale más abajo Las mujeres más abajo Perreamos para abajo Suave más abajo Dale más abajo Las mujeres más abajo Para abajo Más abajo Para abajo Más abajo Para abajo Más abajo Más abajo Más abajo Las mujeres más abajo Para abajo Más 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 abajo Vamos a tomar hasta que salga el sol Vamos a tomar hasta que salga el sol Y si me gusta la joda, ¿qué? Y si me gusta la joda, ¿qué? El boliche es una fiesta, la música revienta Y el DJ pide palmas Y el DJ pide palmas Que explote el boliche así, ¡toma! Eso, seguimos Seguimos esta noche espectacular, ¿eh? Ahí saludo para Chino DJ Hola Fernando, tanto tiempo, dice Laura Vélez ¿Cómo estás? Tengo dos micrófonos porque estoy en uno saliendo en Facebook Y otro en Instagram Hay un problemita, hay técnico nomás Que estamos tratando de solucionarlo Así que para toda la gente que está prendida Les decimos Los auspiciantes nuestros Son Canawi Drink Barber One Pancho Loco Y Please Lick Indumentaria Que van a estar estudiando los chicos ahí Por ejemplo, de Canawi Drink Que nos trae un patetín drink Y uno con el otro Una mesa no sé cuánto La barbería One Dos cortes de pelo Dos pretos Vamos a tomar hasta que salga el sol Vamos a tomar hasta que salga el sol Y si me gusta el todo Ahí para que vayan a disfrutar los bachitos Y dos remeras de Indumentaria Please Así que ya saben Vamos a estar haciendo un sorteo Después Hay un problemita ahí, así que vamos a... No se asusten El sorteo se va a hacer igual Así que gente Quédense tranquila Estamos tratando de solucionar un problemita acá Seguimos con el streaming Seguimos Obvio ¿Quién sigue? DJ DJ Laureano ¿Estás preparado? ¿Estás preparado DJ? Tenemos set Ahí para el amigo que es el barman que tenemos acá Tenemos set Y ahora Un saludo para mi amiga, dice Brenda Aquí por tomar unas birras, dice Laura Vélez Eh, yo también quiero tomar birra Pasen la ubicación Saludos ahí a mi amigo chino DJ Vamos Estamos en Instagram también Salimos por Instagram Y por Facebook Todos listos DJ Laureano Para su set No me miran Usted J-Mix ¿Está listo? Bien Vamos a hacer el cierre de este streaming Con DJ J-Mix Con un set que tiene preparado Espectacular Temprano estuvo haciendo Ahí un poquito Tirando un par de temas Una intro De lo que va a ser Este final del streaming ¿Qué hora es? A ver, alguien que me diga la hora 22 horas ¿Cuánto vamos? Una horita más DJ Por favor ¿Está listo? Largando entonces Esta noche DJ Laureano Medina Corro Y empieza De esta forma Vamos Yo sentí Que por fin Nadie ha encontrado El pide para mí Pero en que estaba pensando Y Pedir Lo que pude dar Y no te notas Me pedí Y me duele tanto Que ahora no puedo No puedo querer No puedo sentir No puedo confiar En alguien de nuevo Vos me hiciste así Viniste con ese Dormiste Y te visite Eso Vamos DJ Que no levanta la mano La tiene chiquitita A ver DJ 1, 2, 3 ¡Vamos DJ! Mira ahí Tirando pasitos Vamos DJ ¡Venga ahí! ¡Venga ahí Matías! ¡Vamos! ¡Venga ahí Matías! ¡Vamos! ¡Seguimos! 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 Este es el ritmo Y el tema de las pibas Que dicen que las tenemos chiquititas ¡Vamos! Sí, 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 chiquita Sí, 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 chiquita ¡Vamos! ¡La vitina es chiquitita! ¡Vamos! ¿Qué dicen? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Grande! ¡Vamos! Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por la invitación Ahí a los chicos A DJ Matías DJ J. Mix DJ Laureano Raúl Corro Que nos da el permiso De estar en su casa Muchísimas gracias Que un desaura Fernando Mix Que los jueves Mix Para todos ustedes Próximamente Nos vamos a invitar A J. Mix También a los jueves Mix A que tiene un par de temas A los chiquititas Todos DJ ¡Vamos! ¡Chiquitita! ¡Chiquitita! Mira La tina es chiquitita Gonzalo La tina es chiquitita Carlitos La tina es chiquitita Melondi La tina es chiquitita Y yo ¿Saben qué? La tengo grandecita Manos arriba ¡Eh! Manos arriba ¡Oh! Manos arriba ¡Eh! Manos arriba ¡Oh! Ángeles Vamos Ángeles Rodríguez dice ¡Vamos! ¡Amor! ¡Lo rompes! ¡Uh! Estamos Vamos a preparar ahí Para Ángeles Rodríguez Vamos a preparar algo especial Para ella ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Preparamos algo lindo! Estamos de cumpleaños Estamos de cumpleaños ¡Vamos! Ángeles Rodríguez Escuchá ¡Vamos! ¡Vamos! Saludos para Tom Kayser ¡Vamos! 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 Muchísimas gracias ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está. ¿Cómo hay que hacer para participar del sorteo? Ya van a estar los chicos de producción en las redes sociales, van a estar poniendo... Porque ahí tenemos que hacer una cuestión, les pido mil disculpas, pero los sorteos se van a hacer, ¿eh? Se van a hacer, se van a hacer, se van a hacer. La tiene chiquitita Gonzalo, la tiene chiquitita Carlitos, la tiene chiquitita Melondi, la tiene chiquitita. Y yo, ¿saben qué? La tengo grandecita. Los dos somos fanáticos en lo prohibido, nos emborrachamos frente al mar. Tú te pusiste bien de verano, demasiado linda, si yo me declaro. Tú te pusiste bien de verano, demasiado linda, si yo me declaro. Yo quiero hacer locuras contigo, que nos llamen locos a los dos. Que parezca un accidente, y caminemos frente a frente. Locuras contigo, que nos llamen locos a los dos. La producción me está diciendo, aclaro, el tema de los sorteos. Atento, atento, escuchen, atento. Instagram, DJ J Mix, buscan en Instagram, DJ J Mix. Y ahí se van a estar reprogramando los sorteos que se iban a hacer hoy día. Buscan, durante la semana que viene, van a reprogramar los sorteos de toda la gente de Canagua y Dream. De Barber One, Pancho Loco y Bliss Inumentaria. Que hay unas partes remeras espectaculares, las estuve viendo, las remeras muy buenas. Para hombre, para hombre. Atento, en Instagram, DJ J Mix. Busquen en Instagram, DJ J Mix. Y ahí se van a estar enterando de todo, como es el sorteo. Seguimos de la mano de DJ Laureano Corro. ¡Vamos! ¿Qué pasa si esta noche yo me escapo con vos? Vamos a hacer una guerra solo nosotros dos. Escapate, ya me encargo yo. Paremos el reloj, rompamos la habitación. ¡Vamos! ¿Qué pasa si esta noche yo me escapo con vos? Vamos a hacer una guerra solo nosotros dos. Escapate de él, de él ya me encargo yo. Paremos el reloj, rompamos la habitación. Sé que nadie nos vea, hoy te llevo conmigo. Sé que nadie nos vea, yo soy tu amor prohibido. ¡Hola! ¡Perfecto! María Romero dice, temazo. Ángeles Rodríguez. Cuidate, cuidate, porque tenemos algo especial. Ángeles Rodríguez, cuidate, porque tenemos algo especial para vos. Yo sé que hoy día, hoy es tu cumpleaños. Y entonces, DJ Laureano Medina Corro, te quiere dedicar este tema para vos. ¡Vamos Ángeles Rodríguez! ¡Feliz, feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Aguien! ¡Feliz! ¡Feliz, steady, go! ¡Feliz! ¡Qué locura! ¡Feliz! ¡Ángeles! ¡Feliz! ¡Feliz cumpleaños! Para vos Ángeles, que pases un feliz cumpleaños de parte de... especial, ¿no? De parte de Laureano y de todos nosotros en los que estamos acá haciendo este streaming. Para vos, un feliz cumpleaños. ¡Sigue, DJ Laureano Medina Corro! ¡Vamos! Yo vi tu vuelo anónimo, supe sentir tu perfume melancólico Mientras recorro mis ayeres entre vos y yo Vuelvo de lo inevitable y de lo catastrófico Y se desarman nuestros sueños antagónicos Que inútilmente confundimos Porque soñamos lo mismo y no lo vemos Siento un amarillo que se me remarece a vos De repente maníaco, no sé paranoico Algo que me dice que no temerte es un horror Siento que te extraño Tengo que tratar de no esperar lo inevitable más Te vas, te vas Sueño con soñarte nunca más No repetirte más Jamás, jamás Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado Lo voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera, es complicado En una bicicleta lleve a todos lados Un guayanato, desesperado Una cárcica que yo vuelvo a donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Latiendo por ti, latiendo por ti La que vuelvo a donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti ¡Suscríbete! 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 Hoy acá en el baile, todos los ficheros, vamos a quedar súper queridos, no nos importa nada, que arrancamos caravana, y encima pintó la carquejada. Hoy hay bolsasado, con calabarrilla llena, dale arranca uno de ese y pinta fiesta, como a todos lados, vamos re desculturados, y siempre vamos a cantar cumbia villera. Baila esa minifalda, qué risa que me da, porque se te ve la tanga, y no puedes esperar que te dé, ven ya para el carbón, mamacita, ven ya para el carbón, mamacita, ven ya para el carbón, en el party. Su meneo me la deja al palo, y le dejo mi hacha hasta que caiga, su meneo me la deja al palo, y le dejo mi hacha hasta que caiga, ven ya para el carbón, ven ya para el carbón, ven ya para el carbón, mamacita, 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 ven ya para el carbón, el party. Hace rato no la ven, pero hoy salgo a beber porque ya no tiene novio Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novio Hace rato no la ven, pero hoy salgo a beber porque ya no tiene novio Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novio La última vez que la vi, ella andaba contigo por ahí Qué cosa rara ahora está encima de mí Qué está pasando, qué está pasando, yo no lo sé, sí Pero parece que ella se quiere vengar de él, él Si tu novio te termina, yo te tengo la mejor medicina Si tu novio te termina, mezcla la mano con tequila Hace rato no la ven, pero hoy salgo a beber porque ya no tiene novio Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novio Hace rato no la ven, pero hoy salgo a beber porque ya no tiene novio Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novio Ya no tienes nada ti Ay, 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 ay Yo, yo tengo los que no hay No, 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 no. No siento por haber acordarte, no quería lastimarte, confieso que en medio de tu oído he conocido mucha gente, a mí ya no soy de amigos pero cuenta bastante ausente tan distante, las cosas también pasan, has dejado de importarme. Yo sé cómo pasó, esa distancia que teníamos, lentamente estaba matándonos, sin culpa de ti somos los dos, pero ya no. Yo nunca tenía tiempo cuando nos encuentro, la relación iba muy lento, tú igual tenías un bueno, yo me perdí en el intento. Me recuperan de sentimientos pero nunca pude, yo me detuve, me pedí a mi hijo a que me ayude, No, 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 no. Yo sé cómo pasó, esa distancia que teníamos, lentamente estaba matándonos, sin culpa de ti somos los dos, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tomando vino y algunos fumando maris La policía está molesta Porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal No me pueden arretar Ahí estamos Bienvenido DJ J.Mix A compartir el vivo Haciendo el cierre de este Espectacular Esa, ahí le gustó Si tú no vienes yo voy para allá Ella quiere que la canzula Ella quiere Voy a darle Genial, genial DJ Ahí le gustó, ahí un poquito de DJ Genial Senso al que me hipnotiza Que sin quererlo todo me lo paraliza Vete mamita que te quiero con placer Disfrutando plenamente Genial DJ Estamos en el Instagram DJ J.Mix Y por Facebook El Laureano Medina Corro Genial DJ Ya vuelvo Voy a darle Pa' que siente Y de nuevo Ella tiene un maldad Ella tiene una la guardada Loco por darle una nalga Que la deje marcar Yo prendo el frente de los guardas Esa tipa es una de cara Ella tiene maldad Ella tiene una ya la guarda Loco por darle una nalga Que la deje marcar Yo prendo el frente de los guardas Y al frente de la melo guarda Descarada en devuelta Anda con su amiga pura y suelta Pa' que señores ya lo tienen la vida resuelta Cuenta Que perdió la cuenta De lo que hay en su cuenta Mala pero viva la de cuenta Perea como si no hay un mañana La jeja Tiene novio pero es tremenda beba Se pierde un pariente de tren Y le lleva Si la botella no se acaba Se la lleva maldad Ella tiene una ya la guarda Loco por darle una nalga Que la deje marcar Lo prendo el frente de los guardas Esa tipa es una de cara Ella tiene maldad Ella tiene una ya la guarda Loco por darle una nalga Tipser J.M.X Mira ahí Llegó Raúl Con la mercadería Esa ¡Esa! ¡Gracias! ¡Gracias por estos corazones! ¡Sabrina Miranda! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? A compartir el vivo ¡Vamos! ¡Empecemos a subir aquí! ¡Muchas gente! Voy a hacer una competencia Tanto Facebook como Instagram ¡Está en empate! A ver, ¿quién suma más gente? Instagram o Facebook A ver, a compartir el vivo ¡Bien suma! ¡¿Quién suma más? ¡Está en empate! ¡Gracias por esos corazones! ¡Gracias! A toda la gente de Instagram Muchísimas gracias Bien ahí Empezó a sumar gente de Instagram A ver, Fai, no Al Giselle le encanta que le tiene corazoncitos Al Giselle le gusta los corazones Bien ahí, por esos corazones Bien ahí, Fai, Facebook Empezó a sumar gente Apa, hay pelea ahí Entre Facebook e Instagram A ver, van ganando Facebook Ahora Instagram Gracias a los corazones Bien ahí Gracias, gracias por esos likes Por esos corazones Gente de Facebook Bien ahí Bien ahí Serprendido, Fai A ver, Instagram Vamos, Instagram ¿Cómo sabe usted? Que cayó la noche Yo caminando en la beca baila Llego al veranito, prende la barra Como culi y salta solita Baja Y lo quiere para atrás Para atrás Para atrás De camino en la discoteca baila Llego al veranito, prende la barra Vamos, Facebook Está ganando Instagram A ver, gente de Instagram Empezamos a compartir Gracias por esos corazones Dime dónde estás DJ J.Mix Gracias Y R.M. Y R.M. Y Matarrizo Esto es DJ J.Mix Bien ahí Bien ahí Bien ahí Bien ahí Laurita Compartiendo En los grupos Dice Bien ahí Laurita Tomando Dos Tres Bien ahí Va ganando Facebook A Instagram Bien ahí Buenos corazones Al DJ le gustan los corazones A ver si largamos corazoncito con el DJ El DJ le gusta a los corazones Nunca Pepe Sota Tiene culo No tiene la control Si baila ella se quita la ropa Se fuma la mota No quiere que la jota Quiere que la recojan Hace que me trabe Hace que me trabe Hace que me trabe Hace que me trabe Tranquilice Como no me voy a trabar Con se me dan de cosas Me trabo También se trabando En la picha Hace que me idiosas Ella no bebe soda Ella lo que bebe Mimosa Es una cosa seria Extra peligrosa Bien ahí A la gente de Facebook Que se empezó a sujar Que mal Dime si te cabe Dime si te cabe Vamos Instagram Gracias por sus corazones Estamos en las dos plataformas Facebook Instagram Gracias Laura Por esos corazones Chiquitita que va a ser My sex Esto es DJJ Mix Esto es DJ Gracias por esos corazones Gracias Laura Laura Benis tomando una piruita Y escuchando muy buena música De la mano de DJJ Mix Lo que pasa es que voy a lo superpasar Para matar el dolor No consigo bailar Bésame otra vez Y no pares hasta que te enteres Bésame que tu cuerpo con el mío Bésame otra vez Y no pares hasta que te enteres Bésame que tu cuerpo con el mío La vida de tu cuerpo con el mío Se podría jugar Lucas Ya que lo decís ¡Mandá! ¡Mandá! ¡Ve la promo! ¡No! ¡No! ¡No se muestra ese envío! ¡Hola Raúl! ¡Está enojado Raúl! A ver la gente de Instagram Se quedó ahí Se quedó Facebook va ganando Tenemos como 400 en Facebook Y Instagram Nosotros tenemos tres ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Dos! ¡Espetacular! ¡Espetacular! Está saliendo este streaming Que lo vamos a estar Repitiendo Muy prontito Sabrina Miranda dice ¡Un genio! ¡Julie! Por ahí quizás los invitamos a J.Mix Al patio cerveceros de los Jueves Mix A que haga un set En vivo ahí Ah, me está tirando la gata DJ que hizo la previa de la fiesta de la playa En el dos mil Veinte Diecinueve En el dieciocho Ah, en el dieciocho Yo me fui a la costa ¡Sí! ¡Vamos, Facebook! ¡No me caigan! ¡Vamos, Instagram! Facebook va ganando Tenemos como 350 en Facebook Instagram tenemos tres ¡Vamos, gente de Instagram! ¡No se dejen ganar! ¡No se dejen ganar, Claudio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se dejen ganar! Alguien no te ha podido saludar Que no me quieres cambiar Te entiendo en el sol Saber lo que doy No te voy a estar igual Pero en los andales Te veo encantar Ya no me quieres cambiar Te entiendo en el sol Saber lo que doy No te voy a estar igual Pero en los andales No te voy a estar igual Májate, no sé si habla mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Comerlo sin entender no es mejor Solo tenemos que juntarnos Que caigan tentaciones Mira como me pones Esas fotos que tienes Son llenas mucho pero vente Ahí me gustó Genial Se hizo la luz Por eso baila, baila, baila Baila, baila Yo te sigo Solo me gustó Lo que doy Me gustó Seguimos, seguimos. 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 Dile a ella que me lo ponga pa' atrás, trah, 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 Así, 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 así Gracias, gracias Laurita Muchísimas gracias Gracias por esos corazones Ahí tomando una birrita Laura Benis Y mandando corazones para el DJ Viene a E, eh La gente de Instagram se quedó, eh Nada de corazóncito, nada Vamos Bailando Facebook A Instagram Baila bomba reggaetón 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 Baila bomba reggaetón Tom, 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 Tom levanta la manita en el aire muévela y date una vueltita ligerita ay mamá y dale para abajo que te quiero muerdo más y cuérdate este ritmo que te voy al final ahora ponte bien suelta levanta la manita date una vueltita a ver, a ver, gente de Steybuck baten corazoncito para el DJ, eh gente de Facebook ahí está, los corazones temazo, dice Laurita prendida ahí, Laura todos gente de Instagram a ver los corazones de Instagram todos entramos ya en los últimos minutos DJ vamos preparando el cierre ya junto a DJ Jota Miss sí mueve la chapa juguera tabaco torre ropa pata ola en el queso vamos a hacer mueve la chapa y piso lo trapea 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 vamos a hacer mueve la chapa y piso lo trapea 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esta! ¡Bien! ¡Dame al DJ! ¡Sí, sí! ¡Oye! ¡Ey! ¡Suena bien! ¡Suena bien! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Suena bien! ¡Suena bien! ¡Ey! Cerrando este streaming espectacular ¡Sí, que cuesta beat! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Tirando pasito también el DJ ¡Eh! ¡Bien! ¡Excelente, Vida! ¡Tiene tremendo! ¡Culo! ¡Esta tan linda! ¡Esta tan rica! ¡Tiene tremendo! ¡Culo! ¡Esta chiquita! ¡Pero qué importa si tienes temendo! ¡Culo! ¡Dame favor y me dame a las chicas tienes tremendo ¡Culo! Pull up to the club, walking then I Pull up to the bar, get drinks then I Pull up to a crowd, little nobody this hour this while This what it is, I ain't got time for the pain As I'm moving my mind that you feel the same I know what you need to feel the pain Here's my number, call me when you're up for an even exchange Vamos, vamos terminando DJ Dos, tres, tenas más Dos, tres, tenas más Ahí está, vamos Eso Danza kuduro Danza kuduro ¡Gracias, gracias, totales! ¡Gracias, gracias, Lina! ¡Gracias, gracias, Lina! ¡Gracias, gracias, Lina! ¡Gracias, gracias, Lina! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!